Si me cantaras Esos himnos de mi vida Si tu pudieras Enamorarte De mi canto triste No pensarías marchar No apagarías mi luz No buscarías Refugio en la noche Mis noches sin fin Si tu cantaras Esos versos tan bonitos Si engrandecieras Ese tono que yo quise darse No dejarías romper Mi pobre alma y seguir Tantos talardes de ser tan querido Ya los olvidé Soy rey Y mis escudos te di Como en Jerusalén Brilló la estrella de David Y unté tu nombre en mi piel Soy rey Soy rey De mis castillos sin fe ¿Quién mató la ilusión? Yo sé Que te alejas quizás Más nunca vas a volver 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 Yo inventé un pedestal Yo inventé un corazón Que te quisiera La princesa La princesa se va Que fue lo que hice yo ¿Por qué me dejas? Pobre del rey Ya no hay llanto Que cure sus penas Pobre del rey Ya no hay llanto Que cure sus penas Ay, hombre Uy Si tú cantaras A mi cielo Mis plegarias Si tú quisieras Devolverte Y comenzar De nuevo No tendrías pa' que explicar Vivir tan solo sin ti Y mis historias Quedarían perdidas Volví a sonreír Si tú cantaras A las frisas Mis canciones Si enriquecieras Este reino Con una sonrisa Ya no podías olvidar Aquel octubre feliz Cuando llegaste Yo estaba esperando Mil años Por ti Soy rey Y mis carrosas Dejé Allá en tu manantial Bebí Sobre tu pecho El caudal Puse mi sombra En tus pies Soy rey De una ciudad Sin color Y doncelle papel No sé No sé ¿Qué fue lo que hice yo ¿Por qué me dejas? Pobre del rey Ya no hay llanto Que cure sus penas Pobre del rey Pobre del rey Ya no hay llanto Que cure sus penas Pobre del rey Ya no hay llanto Que cure sus penas Pobre del rey